111 inscritos y solamente prácticamente la misma cantidad que las terrenas vayan vayan anotando esa pobre participación del prm en una elección interna porque una elección interna en él en la oposición no es lo mismo que una elección interna de tú en el gobierno son cosas totalmente diferentes si no recuerden las pasadas elecciones internas del pld en el 2019 donde parecía unas elecciones finales donde el pld prácticamente sacó 2 millones de votos vayan tomando cuentecita por ahí anotando eso reitero una muy pobre participación en samana para elegir sus regidores señores de 11.711 votos sólo 3.484 votos válidos pero bueno esa fue la participación primer lugar entonces juan carela con 568 votos francisco rodríguez con 494 votos kencho genny garcía salazar con 468 votos miguel 5 y 10 con 352 votos le siguió reitero juan carela primer lugar francisco rodríguez de segundo lugar genny garcía salazar tercer lugar miguel 5 y 10 cuarto lugar el quinto lugar la toña hay una mujer 343 otro hombre mami 352 esto entonces tenemos 1 2 3 3 4 5 6 7 kelvin baret 8 nailet dirkenson 9 sadán con 159 10 esteban cabrera puña y 11 aníbal con 117 en samana son 11 reidores 11 reidores no son 11 7 yo creo son 7 en samana creo que si son 7 entonces ahí está ahí están los resultados señores hay que aplaudir a nuestro amigo pijín le dio cátedra a todo el mundo lo que es hacer política señores primer lugar para glenny la pupila de pijín buenos días pijín dale la bienvenida usted es el rey de hoy de del desayuno yo me tengo que callar me tapó la boca pijín aunque yo quería que ganara no no te voy a decir que estaba en contra de glenny ni a favor ni en contra pero no quería que pasara por ti además de eso yo creo que merece estar ahí una humilde buen día junio buen día el día aventura a todo lo que están eh fuera del país lo que están aquí en la radio en los camiones los vehículos en la guagua buenos días para todos agradecerle a todas las personas que en el día de ayer se expresaron se expresaron participaron en la convención y el trabajo que nosotros teníamos con glenny pues ahí están los resultados no no quiero entrar de una vez te quiero dejar gozar háblame háblame de esas votaciones de glenny ganó el trabajo ante el dinero ganó el dinero ante el trabajo las granjas se expresó glenny era una regidora híbrida con mucho apoyo de muchos lados no sabía que glenny era hermana de o es hermana de joel y el gago si no lo sabía me dicen que el esposo de glenny es un hombre que de mucha incidencia de mucho trabajo que pasó ahí ganó el trabajo cual tú crees que fueron las cosas que dieron al traste con este gran resultado de glenny matías el trabajo la organización y el esfuerzo para esos resultados ¿a cuántos salieron esos votos? no los votos de glenny fueron de los votos que más baratos salieron baratos salieron y quizás lo de el profe Jairo Natanael pero lo de glenny están entre los votos más baratos glenny tiene mucha familia tiene muchas mitades pero se hizo un trabajo organizado organizado sabíamos más o menos donde podíamos competir donde no sabíamos que en Naranjito en la proyección de nosotros lo que queríamos sacar eran algunos 20 votos creo que sacamos 16 sabíamos que en los puentes a pesar de todo lo que pasó íbamos a quedar en segundo lugar con con Nardo que es de ahí si no se votó y sacamos 72 votos Juan y Fe 71 o sea pero al compadre le sacamos al compadre de allá de Laguna fue que le ganamos pero una cosa que opinión te merece los resultados de la Loma aunque esos resultados hay que dividirlos en cuatro y me parece que hubo una gran participación ahí en la Loma aunque a lo mejor no con los resultados esperados de que por lo menos tuvieran un representante en la Loma no se pusieron de acuerdo en la Loma como reza la frase divide y vencerá o divide y perderá o ganará o ganará ellos alguien debió de ponerse de acuerdo y decir vamos a vamos a llevar fulano porque si ellos se unificaban en torno a una candidatura o dos candidaturas habían podido pasar dos de la Loma sin lugar a duda ganó quien pierde quien es el gran perdedor de estas elecciones no como no de manera individual sino de manera eh grupal se podría decir por faciones el grupo del señor Willy el grupo del señor Agustín Agustín vuelve de una forma a perder otra vez aunque salió en tercer lugar pero vuelve a quedar muy por debajo mucho dinero había cuantos votos a 500 pesos dios mío cuanto dinero para llegar a una regiduría a ganar 30 mil pesos eh millones de pesos millones de pesos ayer millones de pesos ayer a como salieron esos 360 votos 300 400 votos a 500 wow dios mira con relación a eh a lo que es el alcalde y yo ya escuchaba a la gente de opinión política hay muchos filósofos ahí pero el alcalde dejó a todo el mundo suerte ¿cómo va a ser? sí no apoyó a nadie me dice que le dio de 40 a cada uno no él le dio a los regidores pero a todos a 40 ¿y de dónde sale ese dinero? no sé eso tendría tú que acercarte yo creo que fue 30 que le dio yo escuché 40 de a cada uno 30 y K3 en 20 según tengo entendido fueron los únicos coño escúsenme pero una cosa yo le dije a Glenn y cuando comenzaron mira vamos a hacer un proyecto que sea un proyecto de tu proyecto que no sea ni recortado de la calle ni recortado de nadie nosotros sabíamos que contábamos con el apoyo fuerte de Wilson que con el grupo A pero en principio nosotros hicimos comenzamos a visitar gente sin hacer bulla el grupo A sí el grupo Wilson tiene un grupo fuerte sí ese grupo A en todo el grupo A en las votaciones el grupo A en los beneficios no sé estoy hablando de políticamente no yo hablo yo por eso eres tú grupo A en todo el gran beneficiado de todas de todas estas contiendas y toda esta gestión yo estoy hablando de política mucho dinero de por medio y alguna gente se fueron ah no entonces ya había dinero y alguna gente no y alguna gente se fueron con David mira lo que pasa David compró muchos votos me dicen a mí no no sé yo estaba pendiente a los de Glenn eso sí ganaste yo estaba pendiente a la botellita mira mesa 1 en la mesa 1 el señor David Abreu sacó 41 votos Jairo Acosta 8 Jester Castillo 38 Rubén Mesa 1 ¿dónde es? aquí en la escuela Antonio Lora Castillo Samuel de la Cruz 18 en la mesa 1 ¿dónde están los de ah bueno los de Glenn ah Glenn y Matías 50 en la mesa 1 en la mesa 1 238 votos en esa en la mesa 2 en la mesa 2 David Abreu 64 votos Jairo Acosta 24 y este Castillo 30 Rubén Contreras 6 Samuel de la Cruz Nata 27 Winifred Díaz 28 Julio Encarnación 5 Martín Estreves Francisco Meléndez 2 Enardo 9 Glenn y Matías 43 había una tendencia y Leonardo Meléndez Pikachu 14 Juan Vallejo 14 ¿la mesa dónde Pijín? esa era aquí en la escuela Antonio Lora Castillo en la 3 en la 3 tenemos a David Abreu 57 estaba duro David ahí había muchos estaban comprando votos David formó un gran equipo un gran equipo Marta Tavera tu prima estaba aspirando a regidora y no se inscribió a última hora pero decidió apoyar a David entonces la mesa 3 Jairo Acosta 15 y este Castillo 30 seguía la tendencia ahí Rubén Contreras 4 Samuel de la Cruz 24 Winifred Díaz 28 Samuel de la Cruz Nata 24 Julio Encarnación 6 Martín Esteves 2 votos ahí Francisco Esteves 7 votos Nardo 11 ahí Glenn y Matías también 44 Dios mío Glenn y aquí acabó con todo el mundo en la mesa 4 en la mesa 4 ¿dónde es eso Pijín? en la escuela Antonio Lora Castillo ¿y cuántas meses que hay ahí? de la 1 a la 8 eso hay que dividir eso estaban divididas pero David Abreu 52 en la mesa 4 Jairo Acosta 17 Castillo 48 mucho voto ahí para Jeste Rubén Contreras 14 Samuel de la Cruz 23 Winifred Díaz 42 wow Julio Encarnación 6 Martín Esteves 0 Francisco Esteves 9 Bernardo 10 Glenn y Matías 43 la tendencia Leonardo Meléndez Pikachu 6 Juan Vallejo 21 ¿eh? eso en la mesa 3 señores en la mesa eso fue en la 5 en la mesa 6 ¿dónde es eso Pijín? en la mesa 6 ahí mismo en la mesa 6 entonces tenemos David Abreu 57 ahí acabaron esa gente Jairo Acosta 23 Castillo Jeste Castillo 46 Rubén Contreras 8 Samuel de la Cruz 19 Unifer Díaz 26 ¿cuáles son las mesas de allá arriba Pijín? allá en la 12 la 11 la 12 en Naranjito y la 9 y la 10 en Jamito entonces tenemos los resultados de la de la 12 para que tú veas oigan cuánto sacó nuestro amigo David Abreu en la 12 un voto un solo voto sacó Jairo Acosta 0 Jeste Castillo un voto Rubén Contreras 49 votos Unifer Díaz 12 votos Julio Encarnación 0 votos Martín Esteo 0 votos Francisco Esteves 34 votos Nardo 4 votos Glenn y Matías 4 votos Leonardo Meléndez 71 votos Juan Vallejo 28 204 votos válidos entonces en la 11 que también es Naranjito David Abreu 5 votos Jairo Acosta 0 votos Jester Castillo 5 votos Rubén Contreras 116 votos wow Rubén 116 votos ahí muchos votos para Rubén ahí Unifer Díaz 14 votos Samuel de la Coronata 1 voto Julio Encarnación 1 voto Nardo 27 votos Glenn y Matías 12 votos por ahí que darle un aplauso a Pijín yo no he visto una sola mesa donde Glenn no haya sacado por lo menos 10 votos estaba muy bien montada la única candidata que tiene votos en todas las mesas 12 votos Leonardo Meléndez Pikachu oye cuánto sacó Leonardo Meléndez 134 votos Juan Vallejo 38 para un total de 414 votos pero cuánta cuánto cuánta votación ahí se movilizaron entonces cuál la mesa 10 que también es de Yarigua de la Pijín si de Jamito los puentes 9 y 10 entonces ahí David Abreu sacó 15 Jairo Acosta sacó 3 Jester Castillo sacó 2 Rubén Contreras 9 Samuel de la Cruz 2 Nata 2 votos Wenifer Díaz 21 Julio Encarnación 0 Martín Esteves 0 Francisco Esteves 4 Nardo 43 Nardo sacó mucho voto ahí Glenn y Matías 19 Leonardo Pikachu 4 pero sigue Glenn y Matías también allá arriba en Jamito Juan Vallejo 4 Leonardo Meléndez 4 Leonardo Meléndez 4 también entonces la 9 también allá arriba David Abreu 23 bueno ahí sacó muchos votos David para no ser en su zona Jairo Acosta 0 Jester Castillo 10 Rubén Contreras 33 Samuel de la Cruz un voto Unifer Díaz 50 votos Julio Encarnación 9 votos Martín Esteves 5 Francisco Esteves El Príncipe 6 Nardo 69 votos ahí Pijín en esa solamente y Glenn y Matías 53 votos ahí y qué fue lo que tú hiciste tú tienes que decir cuál es tu fórmula porque algo tú hiciste y Leonardo Meléndez Pikachu sacó 6 y Juan Vallejo 6 qué pasó aquí Pijín falta la 13 falta la 13 ah la 13 ah mira él quería la 13 meterle mano a la 13 ahora no quiere salir la 13 para ver que hay algo aquí o la tengo ah mira la 13 la 13 David Abreo cuál es la 13 ese es Atán el Politécnico ah donde somos ahí sí es David Abreo 58 Jairo Acosta 16 lo pusieron en coso ahí Jester Castillo 50 Rubén Contreras 12 Samuel de la Cruz 19 Winifer Díaz 52 Julio Encarnación 5 Martín Esteves 0 Francisco Meléndez 12 Nardo 7 Se ven la mesa 13 aquí abajo en Politécnico y Glenn y Matías 101 votos la granja se expresó ahí verdad se expresó la granja 101 votos Leonardo Meléndez Pikachu 15 votos y Juan Vallejo 12 votos ahí está señores entonces Pijín prácticamente allá en la solamente en la parte de arriba lo que tengo que ver prácticamente 900 votos y se quedan sin representación exacto a menos que el alcalde no use su poder para apelar a la reserva y que salga Pikachu no mire el alcalde primero está el partido que el alcalde no es ni secretario ni presidente pero no lleva regidores el alcalde ninguno de los regidores que vinieron con el alcalde entraron bueno ahí está David no 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 espérate vamos a estar claro David Abreu no es el alcalde no es el alcalde gracias